ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas este es un ejemplo de por qué digo lo que digo y me cabrea mucho y me estoy dando cuenta que el mundo cripto cada vez hay más choriz, dan pena y dan ganas de irse friend.tech, fijaos dos y pico cuando sale en mayo de este año dos y medio máximo 0.08 ahora mismo está 0.08 0.15 caída 95% el proyecto el proyecto es bueno el proyecto es cojonudo ¿quiénes son los chorizos? los que llevan el proyecto fijaos noticia de mayo de junio del 24 plan de friend.tech desarrollar su blockchain confunde a usuarios la plataforma ha anunciado que se asociará conduit para desarrollar su propia cadena de bloques de bloques bien 9 de septiembre la decisión del equipo de friendtech desplomó el precio un 26% transfirió el control de algunos contratos inteligentes a una dirección nula algo que no puede ser revertido hicimos un vídeo pero lo mejor son estas dos bueno esta el equipo de friendtech vendió 52 millones en seis meses y se enfrenta a acusaciones de ruble puj o sea que esta venta son de los tíos de friend 52 millones de dólares si si vale ahora 1,5 vale con cien vale si lo multiplicas por los 100 millones que se supone que tienen el stacking etcétera etcétera 8 millones de dólares acojonante hijos de la gran puta vale vendió 52 millones en seis meses y se enfrenta a estas acusaciones no tiene previsto sorprender la aplicación web claro de que más te da pero que más te da si si ya te has pillado la pasta vale en el aquí tenemos el tipo este que dice es un ponzi bueno no es que sea un ponzi de token es un proyecto cojonudo con un ponzi de token hijos de puta hijos de la gran puta el analista describió el proyecto como un ponzi que evolucionó de una aplicación de finanzas descentralizadas aquí está el modelo vale aquí lo tiene todo como lo como lo cuenta vale dejaremos aquí todo esto para que lo veáis vale vale de finanzas de finanzas sociales un social fi que es fantástico con sus clubs sus sus salas su todo para hablar perfecto pagando perfecto a un comercio avanzado vale o sea cambiaron todo dice el analista afirmó que durante la poja del proyecto los creadores de la plataforma prometieron a los holders clave cosas salvajes promotió dividir los airdrops entre los holders clave parte de los creadores el analista señaló que aparte de los creadores el equipo ganó más de 60 millones de dólares en tarifas una puta barbaridad vale el equipo vendió 19.500 éthers por 52 millones entre el 2 de diciembre y el 11 de junio el precio del token cayó un 95% del deslanzamiento la gente consideraba que la plataforma tenía potencial para ser el próximo instagram y el interés disminuyó aunque se consideraba el próximo instagram el interés disminuyó tras su tan inesperado lanzamiento la mayoría de los holders vendieron tokens y siguieron adelante hombre vendieron una parte otra parte no debido al reciente anuncio de frentex los tokens y las claves ahora ya no valen nada responde a las preguntas publicó un anuncio declarando algunas preocupaciones del proyecto las que sus acciones solo garantizan que no se implementarán futuros cambios en la plataforma base layer 2 lo que querían nuevas tarifas las acciones no afectan a la funcionalidad de la aplicación diciendo que todo sigue igual o sea que aquí dice vale no tenemos planes de cerrar o descripturar la aplicación igual ya nos hemos llevado en la pasta ya podemos seguir que la aplicación funciona las acciones a continuación garantizan que no se puedan realizar las acciones que están abajo garantizan que no se puedan realizar cambios futuros en los contratos inteligentes implementados en base no estas acciones no afectarán a la funcionalidad de frentex en la aplicación web vale y ahora claro aquí nos cuentan una historia tras la quiebra de frentex no es que ha quebrado vamos a ver es que nos han tomado el pelo ese es el problema aquí hablan con todas historias a ver esto es una puta vergüenza así de sencillo lecciones que nos puede dejar la lección es muy clara vamos para mí independientemente de leer esto los tíos hacen un proyecto de puta madre lo lanzan empiezan a ganar protagonismo cogen pasta se forran el proyecto sigue pero ya les da igual es más lo lógico es que el proyecto quiebre ese proyecto se lo vendan a otros se sigan llevando más pasta o hagan un frame.tech distinto y ya estamos forrados ahora hacemos una versión 2 de frame.tech en otro sitio nos hemos llevado la pasta de todos los que la han puesto nos hemos dejado en bragas o sea tú has financiado el proyecto de estos tíos tú has financiado 60 millones de dólares de estos tíos que no sé cuántos eran ya está entonces ¿qué pasa? que te cogen eres un juemejillo de indias como es software como es software se lo pueden llevar donde les dé la gana así de fácil así de fácil el código fuente gratuito para ellos se lo llevan a tomar viento montar un frame.tech versión 2 les cuesta un mes como mucho de servidores no sé qué no sé cuántos ya tú has financiado el proyecto ellos han forrado y ahora vas y lo cascas es que ese es el problema del mundo cripto ahora que muchos proyectos no es un proyecto cojonudo si el proyecto es cojonudo el token te engañan con el token se llevan la pasta que el dinero es mugoloso que el dinero es mugoloso lo que tiene que haber detrás de verdad tiene que ser único porque si no el software es un timo es un timo dice social fear imagina en las redes sociales con estructuras descentralizadas prometiendo a los usuarios mayor control de datos privacidad de oportunidades de monetización esta frente vinculó su plataforma a twitter lo que provocó una realidad de expectación desde agosto hasta de agosto 23 hasta abril 24 25 cuando salió el precio del token se desplomó en mayo y se declaró muerto en agosto no y está funcionando se abandonará se quedarán con todo lo llevarán a otro sitio y se volverán a forrar así de sencillo el director de marketing de la fundación que desarrolla la blockchain compatible con la serie virtual machines dijo que el fracaso de frente es un recordatorio de lo difícil que es lograr la producción masiva que no es eso que se han llevado la pasta porque el siguiente paso es vender frente a instagram a whatsapp y demás y la idea es cojonuda pero ellos han preferido llevarse la pasta y llevarse el software y llevárselo todo conseguir innovadores y adoptantes tempranos no es un reto masivo sin embargo cruzar el abismo de la adopción masiva es muy difícil es muy difícil si en lugar de gastarte la pasta en mejora te la gastas te la llevas vale cruzando el abismo el chablo este hace referencia al libro de marketing del mismo noble del mismo nombre que trata las complejidades de escalar a la adopción masiva no los retos a los que se enfrenta social fin no son tan distintos de los de otros sectores claro y si no no son tan distintos frent.tech luchó por mantener un producto que resonara con su base de usuarios a lo largo del tiempo yo creo que que no yo creo que la idea era buena y han visto que también llevarse la pasta está bien bien me parece fantástico oye pero me parece fantástico que quieras forrarte pero no ha costado destrozar el proyecto porque lo que han hecho es llevarse la pasta de más nivel vale el compromiso continuo con la retroalimentación era necesario para hacer un producto alineado con las necesidades y preferencias de los usuarios los usuarios no saben ni lo que quieren pero tú tienes que hacer un producto que sea si tienes instagram tienes whatsapp tienes todas las aplicaciones coño haz todo lo bueno de esas aplicaciones más lo bueno que ya tienes la forma ignominiosa del final de frente suscitó acusaciones de que el protocolo y el equipo engañaban a los usuarios y creo que sí también hizo acento en la industria que se siente en la confianza que le olvida en la integridad de los datos o sea estos tíos se llevaron entre diciembre del 23 y junio del 24 52 millones parece guay gran comienzo y mal final perfecto han hecho lo que han tenido que hacer se han llevado la pasta a lo que iban les ha costado el proyecto un millón de dólares y se han llevado 52 cojonudo pero a mí que no me dejen que decir que no me hagan creer aspectos positivos y negativos el éxito inmediato demuestra lo palpable que es en nuestro sector el deseo de utilizar web3 en la vida cotidiana también poner de manifiesto la miopía de los constructores y más de los jefes de producto de nuestro sector la falta de utilidad básica de un plan ejecutable elaborado por la dirección acabó alimentando la pérdida de confianza del mercado tal explosivo lanzamiento que no que no es eso que no es pérdida de confianza es que te han llevado la pasta puto porque si tú ese dinero lo utilizas para la aplicación la aplicación no se cae así de sencillo vale las empresas deben de centrarse en crear productos y estrategias sostenibles a largo plazo en lugar de conseguir ganancias a corto invertir en investigación y desarrollo de prioridad soluciones duraderas etcétera nada esto es tu puro marketing social fee bla 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 sí esto es todo cojonudo es una puta mierda para invertir en un proyecto ¿qué tienes que hacer? que los de dentro no se lleven la pasta nosotros esto está bloqueado lo único este es nuestro proyecto fundadores, asesores y equipo bloqueado hasta dentro de dos años tres años mejor dicho tres años sí las ventas privadas año y medio ¿vale? el pool de liquidez también está bloqueado sirve para dar liquidez ¿qué es lo que no está bloqueado? lo que tienen los usuarios lo que se vende lo que está en marketing las ventas privadas eso no, ni siquiera esto está aquí en el marketing la pre-venta eso es lo que está desbloqueado porque si cojo si cojo la pasta y si cojo todo y lo vendo a la gente y les hago creer que es un proyecto maravilloso les estoy tomando el pelo ¿qué siguiente punto? el producto tiene que tener un valor real y no te lo tienes que llevar los real war assets para mí son el próximo mundo cripto ¿por qué? porque tiene un valor real independientemente de lo que sucede en el mundo virtual o sea que a mí me va a interesar comprar el token porque cada vez el real war asset que está detrás del token cada vez vale más es que aquí en Fren da igual lo han vendido se han llevado la pasta el software está pero no vale para nada si seguirá funcionando si tal no sé qué seguirá teniendo un valor tal 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 lo van a mejorar lo van a hacer no sé qué se lo van a vender a alguien y se van a llevar la pasta otra vez esto es un activo del mundo real donde tú inviertes donde a los que lo promocionan como somos nosotros nos interesa que el valor suba es más nos interesa que nos vendas el token dentro de un año porque si ahora vale uno y dentro de un año vale cuatro pues se seguirá subiendo el valor coño véndemelo a cuatro porque dentro de otro año valdrá ocho dentro de otro año valdrá dieciséis dentro de otro año valdrá veinticuatro pero aquí en este proyecto como aquí esto es un activo del mundo real que tú estás desarrollando esto es un puto software que compite con cincuenta mil y que si al principio sale una idea muy buena que te dura seis meses que luego empiezas a ver pasta y dices coño ¿y ahora qué hago con esto? me llamo a la pasta y sigo desarrollando el proyecto y seguro que va a salir un friend.tech el año que viene que lo van a promocionar no sé quién con las más funcionalidades y se van a volver a llevar la pasta 2.0 esto es una puta vergüenza el mundo cripto es una puta vergüenza hacen lo que les sale de los cojones invertir en proyectos donde los dueños que promocionan el proyecto estén implicados siempre que no se puedan salir y que el proyecto mejore continuamente o sea yo pongo mi dinero para que el proyecto mejore un puto software es un timo y eso es lo que está pasando con la mayoría del proyecto de los criptos son software que se lo llevan y lo traen y a ti te dejan sin pasta tú les financias ellos se forran un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas Catanovic Coin Real World Asset tokenizamos reservas mineras septiembre de 2024 el precio el próximo 22 de junio de 2025 será 0.04 TT cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados 22 de junio de 2025 0.04 ahora ahora mismo tienes un staking del 25% en Catanovic Coin hasta junio de 2025 si compras ahora 25% de staking hasta junio de 2025 ¿qué implica esto? compras 0.0166 precio en la web staking al 25% sale 0.04 rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025 septiembre de 2024 junio de 2025 y a partir de junio de 2025 staking en Tether recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens ¿de dónde vienen esos rendimientos? de la producción de la mina ¿vale? el dinero se invierte en la mina en producir en sacar las reservas mineras que están con lo cual tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado sobre los 0.04 si lo calculas sobre el precio actual 0.166 pues ese rendimiento se va por encima del 20% así que ¿a qué esperas? participa con Cataluigi's Coin muchas gracias tienes toda la información en la descripción del vídeo